Amigos, ¿cómo estamos? Estamos entrando a la pirámide. De Cholula, la pirámide más grande del mundo, con 400 metros de cada uno de sus lados y 4.500.000 metros cúbicos. Son pasillas impresionantes. Vamos hasta el centro, es increíble. Amigos, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vengo yo y viene la buena actitud. Gracias. Gracias. Estamos en el ascenso y ya casi llegamos a la iglesia. Gracias. 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 Gracias.